La lista de registros, como estas imágenes, son interminables. Decenas de casos que han terminado en la muerte de una persona. Los homicidios preocupan en la comuna de Santiago. Porque no es necesario retroceder en el tiempo para encontrar un asesinato. Este miércoles, un hombre fue apuñalado entre tres a cuatro veces. Murió en calle Arturo Prat, cerca del Parque Almagro. Es posible también que el acometimiento se haya producido en otro lugar. Pero cuenta con toda su pertenencia, por lo que por ahora podríamos quizá descartar un robo. Resumiblemente, pensar en otro tipo de hecho. La hipótesis que cobra más fuerza es la de una venganza. La víctima es un ciudadano colombiano de 27 años en situación irregular, desde al menos 2021 según la investigación. Pero no es el único crimen. Hubo dos en menos de 24 horas. El martes, un hombre murió acribillado en Franklin con San Diego. Recibió 10 disparos cuando iba en su auto hacia la Alameda. Este sector está como votado en simple palabras, en tanto como seguridad. Estamos a la época de 1940, 1950, donde cuando funcionaba el matadero, había uno a dos homicidios por semana. La víctima también es un ciudadano colombiano de 43 años. El ataque, según los antecedentes preliminares, sería por una venganza. Desde 2005, la Subsecretaría de Prevención del Delito mide los homicidios en la comuna. Ese año hubo siete, pero cada vez aumentan. Por ejemplo, desde 2019 a la fecha. De hecho, el 2022 fue el periodo con más asesinatos. Esto requiere de un punto de inflexión. Debemos frenar el aumento de los homicidios y frenar la inseguridad. Y es por eso que hemos solicitado el trabajo y la estrategia por parte del gobierno para abordar estos hechos. Nos han señalado que se está trabajando justamente una estrategia metropolitana y que incluye a la comuna de Santiago con prioridad y que va a desplegarse desde el mes de marzo. Un problema comunal, pero también nacional. Porque el gobierno informó un aumento transversal en los delitos. Los de mayor connotación social aumentaron un 44,6% en 2022 en comparación al año anterior. Crecimiento constatado en las 16 regiones del país. Alza reflejada, por ejemplo, en robos con violencia o intimidación por sorpresa y en lugar no habitado. Y los homicidios a nivel país pasaron de 695 a 934. Incremento del 33,4%. Un delito que viene en aumento en Chile en la última década. Y por lo tanto, todos los años hemos ido viendo como en Chile hay una mayor cantidad de homicidios. Y además, hemos visto que esos homicidios se cometen con mucha mayor violencia. Por supuesto, tenemos planes para buscar enfrentar esta situación que la consideramos gravísima. El llamado es siempre a denunciar. Esto subió un 46%, lo que permite formalizar las investigaciones y contar con más antecedentes. Incluso las detenciones subieron un 35%. No. 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 Gracias por ver el video.